El gobierno de El Salvador rompió ese lunes 20 de agosto relaciones diplomáticas con el gobierno de China-Taiwán, así lo anunció el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en un mensaje transmitido por la cadena nacional. Establecer relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador y la República Popular China. La República de El Salvador se suma a otros 177 países que han aprobado la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de una sola China. La decisión implica que El Salvador se unirá formalmente a China Popular a partir de este día, para lo cual el presidente designó un equipo diplomático que fortalezca esta relación, conformada por el canciller Carlos Casaneda, el primer designado a la presidencia, Medardo González, y el secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Rubén Alvarado, quien se encuentra en ese país cumpliendo misión oficial, anunciando la firma de comunicado conjunto. La República de El Salvador rompió hoy las llamadas relaciones diplomáticas con Taiwán y se compromete a dejar de tener toda relación o contacto oficial con Taiwán, cualquiera que sea. Ante esta situación, el diputado Rodrigo Ávila del partido Arena brindó su punto de vista. Casi ocho décadas ha tenido El Salvador una relación muy estrecha con la República China de Taiwán, una relación de cooperación, de amistad, y esto cayó como una sorpresa, no solo para este servidor, sino que para muchos salvadoreños que han tenido siempre en Taiwán un país que ha apoyado mucho a El Salvador y que ha tenido una gesta, en este caso a nivel político y un conflicto a nivel geopolítico con la República Popular de China. Pero en este caso, indistintamente de que El Salvador pueda abrir amistades con otros países, que pueda abrir relaciones. El tema aquí es que abrir relaciones con otro país implica cerrar relaciones con un país con el que hemos tenido un acercamiento muy grande de muchas décadas. Dijo que el país podría tener diferentes consecuencias, aunque no puntualizó, ya que eso se tiene que ver con el devenir del tiempo. Las consecuencias están por verse y yo creo que hay temas también que hay que manejar con mucho cuidado. Por ejemplo, en Nicaragua se manejó el tema de un canal seco y ya vimos qué es lo que pasó en Nicaragua. O sea, fue un espejismo que se vendió y que al final no fructificó. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador dijo que Estados Unidos está analizando la decisión de El Salvador. Es preocupante por muchas razones, entre las que se incluyeron romper una relación de más de 80 años con Taiwán, sin duda. Esto impactará nuestra relación con el gobierno, afirmó. Esta es la primera vez que un gobierno taiwanés hace un anuncio para deshacer la relación con un aliado diplomático. El gobierno salvadoreño le pidió una cantidad grande de dinero, aseguró ese gobierno, a lo cual Taiwán no podía darlo. Briseida Morán, TBS Noticias Briseida Morán, TBS Noticias